Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde El Progreso, Guatemala. Estamos de camino a Los Amates y Zabal. Por acá está en el mapa. Son las... la una de la mañana. Por ahí está. ¡Acompáñenme a esta aventura! Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. Son las 4 de la mañana con 57 minutos y acabamos de llegar acá a... ¡Ah, hay luz! Estamos acá con Charly y ya están los patojos, pero están creo que dormidos. Ya llegamos, gracias a Dios nos fue muy bien, así que pues nada, vamos a continuar. Bueno, mucha, hay mucha Mara que dice que sí, que la vida en promotor, que chida. ¡No! Pues miren, son las 5.16 de la mañana. Por ahí van pasando todos los trailers. ¡Vamos, ya! Ya está amaneciendo y el sol saliendo. ¡Ya amanezco! ¡Amanezco bien jodido! Aquí estoy yo de relax, tirado en la calle. Un ratín y pues nada, ahí está la panel, ¡vamos, ya! Ahí traemos unos andamios y unas carrileras. Las carrileras son las que van a la orilla de la carretera. Y los andamios son los que llevan puestas unas mantas. Más adelante ustedes las van a ver. ¡Vamos, ya! Para que vean que no son pajas, ¡vamos, ya! Ahí está Charly, ¿dónde estás, Charly? ¿No te ves? No te lo miro, eh. Ahí estás, ¿dónde estás? Ya, bueno. Bueno, estamos aquí a la orilla de la carretera, ¡vamos, ya! O sea, de este lado ya está oscuro. De aquel lado ya no, ¡vamos, ya! Pero igual me estoy alumbrando con el teléfono. Y a la madre, o sea, sí, no es nada fácil. Porque vinimos desde la ciudad capital. Y chucha, sí es cansado el viaje, es desvelado. Tienes que ver que el chofer no se vaya a dormir, que no va a haber ningún inconveniente, si hay un túmulo y alguien no lo ve. Pues la verdad, sí, es bastante lejos. Estoy a 230 kilómetros de casa. Entonces, no es fácil, ¿va, muchach? Pero es chido. Viajar es chido y Guatemala es chida. Hola. Todavía no nos vemos. Estamos acá. Yo estoy acá tirado. Seguimos los pasos, son las 5 y 21. Ahí se ve. 5 y 21. Y pues nada, ya acá rato más claro. A un cháfero a la gran. Venimos cansados. Ahora tenemos que armar. Así que pues, vamos con el ensamble de las cosas en cada tienda. Vinimos a promocionar. Que ustedes ven en mis anuncios. Si ustedes están en Guate, ven anuncios de Tigo. Agranda tu plan. Y salen unos emojis grandes en Xela, en el lago de Atitlán, Amatitlán, si no estoy mal. Y parte de la capital. Ya está poniéndose más claro. Y nada, pues Charlie, ¿qué le querés decir a la amada del canal? Ah, no, que sigan ahí viendo tu canal, ¿verdad? Y bueno, queremos también presentar qué es este trabajo de la promotoría. Todo lo que lleva, todo lo que está detrás, antes de ver la imagen y todo armado. Así que bueno, los invitamos a seguir viendo estos videos. Felicidades. Bueno, ya son las 5 y 27. Ya me salí de allá, donde estaba allá, justo. Está mi mochila y la mochila de Charlie. Allá está Charlie. Y allá está nuestra panel con el coso del andamio y las carrileras. De verdad que está bonito, estamos a la orilla de carretera. Allá está. Toma agua el pachongo y vamos a ver cómo es. Ah, espérate, vamos a ver, ahí. Jóvenes, como se pueden dar cuenta, ahí están los muchachos trabajando. Armando. Armando las carrileras. Hay que dejar todo bonito. Está Bambam armando. Salud de Bambam. Salud muy bien, Bim. Ahí están los maestros. Ahí está el maestro. Y ahí está el otro maestro. Y ahí está el otro maestro. Bueno muchachos, no crean, no crean que es fácil. Armar esos andamios es otro nivel. El toldo, un poquito fácil. Pero los andamios son bastante difíciles. Verdad, ya están quedando las carrileras. El andamio, ahí están los patojos. Y pues nada, a la orilla de la carretera. Un poquito de peligro para la vida. Bueno jóvenes, todo lo que ustedes ven. No es que, ay, qué bonito. Solo se pone, solo ya estuvo. La onda es todo eso. Miren ustedes. Y ya estamos súper cansados. Y es el primero. El primero de tres. Que hay que montar, ¿verdad? Desde acá lo podemos ver. Ahí está el maestro poniéndole algo. Y ahí está. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de que no es solo así. De que ya estuvo, qué bonito. Sino que todo lleva un esfuerzo. Estamos súper cansados. Yo creo que esta mi cara sí de verdad es súper sudada. Todo negro de las manos. Aquí están mis manos, súper negras. De eso se trata. Así es la vida de un promotor, señores. Así que no hagan de menos a nadie por su trabajo. Porque todos merecemos respeto. Porque todos merecemos hacer algo bonito y hacer algo bien. Bueno jóvenes, ahí estamos. Ya instalamos por ahí una de nuestras activaciones, ¿verdad? La verdad está bastante raro esto por acá. Ese ruido que se escucha es porque no hay luz en el lugar. Por allá está la otra que montamos. Está bonita la activación. Y quiero contarles que hace mucho calor. Los Amates y Zaval es un pequeño, tal vez no recorrido por unas calles o cosas así. Sino que más que todo es mostrarles acerca de lo que es la vida de las personas que trabajamos en esto. Así que si ustedes ven a un promotor, si ustedes ven que un promotor les habla educadamente, háganle caso. Porque créanme que este trabajo no es nada fácil. Hace calor. Me estoy sudando a chorros. Entonces, tuve que trabajar, tuve que subirlo todo y otros compañeros también. Entonces, este es un trabajo que a muy pocos les gusta. Y la verdad, estar haciendo andamios, estar inflando cosas, soltos, poniendo sonido, es otro asunto. Vamos a ir a otra toma. Muy bien, yo creo que hay pues mucho ruido. No se escucha tanto. Pero por ahí está la tienda. Esa es la fuente que nos está dando poder porque como no hay luz en el lugar. Y ahí están las bocinas, como pueden ver. Y pues nada, hay que agrandar los combos de las personas. Va a estar un poco difícil, pero esperemos que todo nos vaya bien. Ya me logré cambiar. ¿Verdad? Ya tengo ahí mi tigo. Ya lo tengo. Y pues nada. Les envío un saludo. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y de verdad, de verdad. Cada vez, como les digo, que vean a una persona trabajando de esto, sudando, trabajando. No lo discriminen. Todo, todo trabajo que se tiene es honrado. Amigos, ya que estamos por acá aprovechando el clima. Estamos a más de 30 grados centígrados. Quiero contarles un poquito acerca de cómo se maneja el sonido que está acá a mis espaldas. Va a ser un video tutorial, video vlog y de todo un poquito. Ok. Por acá estamos conociendo una bocina JBL. La JBL, la JS15BT. Acá está la entrada del micrófono. ¿Verdad? Acá están las otras entradas. Y acá está la línea que entra y la línea que sale. Línea que entra y línea que sale. Ok. De acá, este cable, este cable que está por acá. Este se pone en esta otra bocina que está por acá. ¿Verdad? Acá lo ponemos en el line in que sería este. ¿Verdad? Para que suene lo que está allá, que suene por acá. ¿Verdad? Entonces, al igual que si usted quisiera poner otra bocina más, entonces conecta acá abajo y en la otra bocina, por ejemplo, la pondría acá de este otro lado arriba. En este tipo de bocinas. Para el volumen le podemos ecualizar por acá. Podríamos ecualizar, podríamos subir el micrófono, que sería el que está conectado por acá atrás. Y también está por acá lo que sería la entrada. Esta tiene Bluetooth. Por acá podemos ver que en los modos tiene un espacio para Bluetooth, USB, microSD y todo. Entonces, por ahí está. Y aquí abajo sería el masterizador, que mucha gente no lo pone al máximo. ¿Por qué no lo ponen al máximo? Porque piensan que es el volumen, pero en realidad es el poder. Si el poder no está al máximo, no funciona. Así que ese es el pequeño tutorial para que ustedes puedan tener las dos bocinas activadas. Por allá está nuestro amigo Charlie activando. Y por acá estamos nosotros con estas dos bellezas. Un saludo para ustedes y vamos a la siguiente toma. Por acá seguimos con nuestra aventura por los amantes Isabal. Hay un montón de lugares muy bonitos, pero también personas chidas como Charlie y como... ¿Cómo te llamas vos? Edwin. Ahí está Edwin con nosotros. Tienes que saludar a la banducha del canal. Q18, Q18. Q18, Q18 va. Defcon, a la araña. Pues un saludito ahí muchachas, que se encuentren bien. Nada, y pues gracias por seguirnos en el canal. Gracias porque ya somos más de 5,100 suscriptores. Y a seguir creciendo. Un saludito ahí Edwin para todas las chicas guapas. Saludos especiales desde los amantes Isabal ahí a todos los que... Pues nada, ahorita vamos a encaminarnos al almuerzo. Hace un calor de la madres. Y pues nada, vamos al almuerzo. Estamos acá a punto de degustar del almuerecito. Ahí está Charts. Ahí anda Edwin el Sol. Charts. 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 es una buena experiencia espero que en algún momento puedan venir el restaurante acá en los amates y se llama el comedor la nana él lo recomendó vamos a probar y sabemos que está bien entonces muchísimas gracias suscriban se dejen un me gusta activen la campanita y hasta luego familia se cuidan mucho jóvenes esto es algo un poco peligroso estoy acá arriba en el andamio se pueden dar cuenta de que es bastante peligroso salud a charly no lo intenten en ningún lugar en serio no lo intenten no lo intenten no lo intenten no lo intenten bueno amigos estamos aquí en callate vos